Justamente nos encontramos entregando una vivienda en el sector de la cancha del Belgrano, bien frente a la Plaza de los Niños, el adjudicado Leandro Salas. Estamos entregando la casa número 137 en total. Esta casa es del Promavi 2, casa 67. Y bueno, la verdad que muy contento, nuevamente reitero, porque son chicos jóvenes, una familia nueva, o sea jovencita, que la verdad que puede desarrollar su familia, su vida, su sueño en estas viviendas, que es un poco, siempre lo que decimos, el objetivo de este plan. Así que, bueno, muy contentos de poder llevar a cabo y poder ayudarle a la gente a lograr su sueño de la vivienda. El tiempo va a acompañar para terminar otras y entregarlas. Sí, exactamente. Tenemos alrededor de unas 7 casas más o menos ya en finalización de albañilería, los cuales tenemos dos casas cerradas con aberturas, que esas van a empezar con los trabajos de electricidad, sanitarios, grifería y trabajos de pintura. Así que, en las próximas semanas estaremos nuevamente entregando vivienda y tenemos, como te decía, por lo menos unas 7 casas ya terminadas y otras 15 casas en construcción a la misma vez. Así que tenemos más de 20 casas, unas 22 casas en funcionamiento en este mismo momento. Juan Pablo, bueno, esta situación económica del país hace que haya movilidad en las cuotas. Sí, la verdad que lamentablemente estamos pasando tiempos turbulentos y, bueno, la verdad que la inflación pega y mucho y, bueno, lo que han sido los últimos dos meses ha sido un aumento significativo en la cuota. Tuvimos más de un 15% aumento en los últimos dos meses con todo el tema de la corrida del dólar y demás. Hay mucho material que están ligado a eso. Y, bueno, los índices que vamos haciendo todos los meses nos arrojaron esos números y, bueno, lo hemos prorrateado en dos partes ese aumento. Pero, bueno, sí, realmente ha aumentado muy mucho la cuota en lo que va del año y, bueno, la verdad que se le pone duro a todo el mundo porque pagar un alquiler, más la media cuota, más los gastos de la familia, la verdad que se pone difícil. Pero, bueno, la verdad que también hacemos el agradecimiento a los adherentes que hacen un gran esfuerzo para estar al día porque la verdad que la morosidad a sí mismo no es importante. Digamos, siempre hay alguna familia que le cuesta llegar a pagar la cuota pero no es de importancia la cantidad y la verdad que se hace un gran esfuerzo para lograr el pago de estas cuotas. ¿Hay deserción de adherentes por estos traslados, digamos, en cuanto al aumento de las cuotas? No, no. Particularmente este año no hemos tenido, a raíz, si bien ha habido un aumento fuerte, no hemos tenido deserciones de adherentes. Puede que particularmente es natural durante el año que haya uno, dos, tres a lo sumo de cambio de titulares en los adherentes pero sobre 350, ¿no? Vale la aclaración. La verdad que no se ha acelerado, digamos, no hemos tenido grandes dificultades en eso, digamos, no ha habido traspaso de adherentes. Así que la verdad que, bueno, por eso vuelvo a insistir, creo que la gente está haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir al día la cuota que, bueno, es la única forma de llevar adelante el sistema, que la gente pague de forma continua todos los meses la cuota, ¿no?